¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, te entiendo. Pero yo quiero ir llegando poco a poco a un público y sé que ya estamos abriendo muchas puertas bacanas y en Colombia pues me han dado todo el apoyo y la gente que sale de Colombia también como que se lleva consigo siempre la música. Se lleva como esa tropicalidad que lo hace sentirse orgulloso de ser colombiano. Oye Guzzi, ¿qué opinas de, o sea, tú crees que tu música se encasilla dentro de lo que es el tropipop o de lo que fue el tropipop y qué opinas del tropipop? Bueno, el tropipop fue una era muy importante donde nos empezamos a identificar y a descubrir que había un género propio que había creado, digamos, desde la época de Carlos y lo que siguió Fonseca. Y ya luego vinieron como una era del tropipop que fueron como muchos a la vez y fue Palo de Agua, Lucas, Gerau, Ponca, Wamba, en fin, Cuarto Aparte, Quema. Quema también era bueno. Y entonces nosotros justo ahí también nació Guzzi Beto. La verdad es que Guzzi Beto tenía, aparte, un tema muy vallenato, que sí, éramos como de la misma generación, pero nosotros veníamos con esa vuelta de Valledupar, de Villanueva, donde nos conectábamos nosotros. Y Beto con su acordeón siendo como ya mucho más raizal y yo por mi lado poniendo un poco más del pop. Entonces entramos en esa dinámica y el tropipop, digamos que como movimiento en un momento tuvo como tambaleando y hace poco pues como que se volvieron a juntar los poderes y ahí sacamos un álbum que se llamó Masters en Marranda, hicimos versiones nuevas de las canciones que se crearon en esa época. Es que en Bogotá pegó mucho el tropipop. Sí, en Bogotá pegó mucho. Estaban girando por Perú, están tocando también por ahí y bueno, yo seguí mi camino también y ahí pues nada, son colegas, son grandes amigos, con los que me encuentro cada vez y el abrazo por el buen momento que se vivió y volvemos a compartir escenario por cuantas veces sea posible. Cada vez que nos vemos es una muy buena época que se vivió. Hey, Guzi, bueno, vamos con una pregunta. Ahorita me dijiste, me hablaste de John Mayer y ahorita en el corte estábamos hablando de John Mayer y yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo un man que escucha John Mayer decide hacer una bachata? ¿Cómo? O sea, yo lo haría, yo lo haría. No, es que me gusta, a mí me gusta la música, yo me abro a todos los campos, el tema es que la música como es infinita y te puede acompañar en muchos momentos, John Mayer me acompaña en gran parte de mi vida porque en las mañanas como que me procuro levantarme como con esa energía un poco más tranqui y luego va creciendo y creciendo, ya como que de pronto al mediodía estás como que ya medio bailarón, bailatín y después dices, bueno, ¿qué me hace falta en mi catálogo? Que cuando yo voy a ver mi música, ¿qué me hace falta? Me encantaría hacer una bachata y ahí se me ocurrió la idea de hacer cuándo que es esta bachata. O sea, es tuya, letra, composición, todo. Bueno, regálanos un poquitico de cuándo. Bueno, vamos, vamos. Cuando me dirás que sí, porque siempre me dices que no, ya te he escrito canciones de todos los sabores, ya estoy graduado con honores. Yo te hablo del tema, no me paras bola, te hacen la loca y más me provoca. Sé que tú también me tienes ganas y ni así tú me das nada. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Ya me estoy desesperando. Siempre te lo pido y me das una excusa. Te quedas callada, volteas la mirada. No, 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 ¿cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Sabes que no estoy jugando. Si tú y yo nacimos el uno para el otro, yo ya lo decidí, faltas tú. Tú, 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 tú. Ey, bacano, muy bacano, muy bacano. Sabes que tenemos gustos similares. Yo también soy de John Mayer y también he pensado que es chévere como que no hacer una bachata. Es que la bachata tiene, primero, musicalmente es muy fresca y para bailar es mucha complicidad con tu pareja. ¿Sí me entiendes? Si tú hablas, mientras vas bailando, te pierdes. Hay que tener como una comunicación tan chévere para bailar la bachata. Y no joda, te felicito por la canción, viejo, que bacano. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿y qué se viene para el lanzamiento de esa canción? Una gira, concierto, habla. Sí, viene el concierto el 22 de abril en el Movistar Arena. Voy a hacer mi primer concierto en este lugar, como les dije ahora, con varios invitados, con Carlos Vives, con Luis Enrique, con Yamarco, con mi compadre Beto. ¡Wow! Yamarco de Perú, buenísimo. Nos vamos a juntar de nuevo con mi compadre Beto también. Y bueno, van a ser más de 15 años de carrera celebrando. Va a ser el día aparte de mi cumpleaños. ¿Qué? Voy a estar ahí con muchos motivos para pasarla muy bien, para ser felices, para marcar también un antes y después de mi carrera, porque vengo preparando muchos cambios también dentro del show. Y bueno, yo creo que eso va a ser un momento bien importante, porque ya hacer una arena tuyo nada más es algo muy valioso. He podido abrir conciertos para otros artistas o hacer parte de shows de otros artistas, pero ya este es mi concierto y tiene una responsabilidad muy grande y quiero dotarla a todos. Pero qué tremendo invitado, Carlos Vives, Luis Enrique. Yamarco. Yamarco. Yamarco también era de esa época que estábamos hablando. Tu maleficio me pretende. ¡Ay, buenísimo! Me gusta. Oye, Guzzi, qué bacano. Te felicito un montón por ese concierto. ¿Puedes recordar la fecha, por favor? 22 de abril. 22 de abril. Pueden conseguir sus boletas ahí en tuboleta.com o también en mi página guzzi.com.co. En mis redes sociales está todo, arroba guzzi en todas mis redes. Ahí pueden encontrar toda la información de este concierto. Todavía quedan algunas boletas, así que vayan, por favor, acompáñenme este día a pasarla muy bien en el Movistar Arena aquí en la Ciudad de Carta. Eso. Hey, Guzzi, una pregunta. ¿Has hecho alguna vez algo que tenga que ver con Urbano o que se le parezca? Sí, pero de la parte urbana, como es el pop actual, logro tomar algunas cosas, sobre todo rítmicas, de estructura también, como se hacen hoy en día las canciones, y le meto ya como la otra, lo que yo traigo ya en la mochila, que es los sonidos típicos más orgánicos de la percusión, las guitarras, la manera de tocar, la manera de cantar. Siempre busco que las letras también tengan sentido, que el día de mañana mis hijas no se avergüencen de las canciones que hizo su papá. Exactamente, sino que la vean como algo que realmente atesoren como un legado que les estoy dejando. Entonces, ahí todos esos ingredientes hacen parte de, y por supuesto que el tema del Urbano, que es el pop actual, vuelvo a lo digo, ha sido parte de mi fusión desde que inicié, desde que estábamos con Guzzi Beto, siempre fue un vallenato pop, hoy en día sigue siendo mucho de lo mismo, pero el pop fue el que mudó, así que el vallenato seguirá siendo el mismo para siempre, pero el pop siempre, década tras década va reinventándose, y hoy en día está mucho más electrónico, está como viéndose por allá, entonces a veces tomo algunas cosas de ahí y las traigo a mi mundo. Guzzi, vamos a ponernos trascendentales con esta pregunta, ya para despedirnos, si Guzzi no fuera cantante, ¿qué fuera? ¿Qué serías en estos momentos? Quise apostar al fútbol, quise ser arquero de fútbol, casi me vuelco por allá, pero mi mamá me matriculó en la universidad a estudiar música, por otro lado me hubiera gustado ser como, no sé, como arquitecto, constructor, como diseñador de espacios. Pero tienes idea de dibujar. Sí, sí, pero más como eso, como de buscar que el ambiente tenga una buena energía, como de... Diseño de interiores. Sí, un poco por ahí, pero como con martillo y todo, o sea, hacer toda la vuelta yo. ¿Me entiendes? Esos programas cuando restauran casas, yo sería el man que dirige el programa y voy y tiro martillo. Como los mansitos esos en YouTube que con barro hacen como un montón de cosas y que hacen como unas piscinas con ladrillos y que todo el mundo se los queda viendo. Esos tipos que hacen casas con guadua, ¿no? Con bambú allá en el oriente. Eso, eso, eso. Son dos días, tres días ahí dándole solito y hace una casa de dos pisos, ese man sería. Eso, eso es increíble. Bueno, mi gente, espero que hayan conocido un poco de Guzzi, de su lanzamiento, de su canción. El man está firme ahora con la bachatica. Quiero enviarle un saludo muy especial a los panas de Fioti. Guzzi, muchísimas gracias por siempre proveernos estos sofás chéveres para hacer este programa. Guzzi, ¿algo que te quieras, que le quieras decir a nuestra gente antes de despedirnos? Bueno, no, hace poco también lancé una canción junto a Andrés Cepeda que se llama Duele. Vayan y la escuchan, por favor. Es un bolero, un bolero que escribí, que pude producir también y, bueno, muy orgulloso de poder hacer parte de esta canción junto a Andrés. Viene un álbum nuevo más adelantico. Estoy preparando un álbum de Navidad también. ¡Guau! Pero sobre todo recordarles que el 22 de abril es nuestra cita para vernos aquí en Bogotá en el Movistar Arena. Eso, gente bella, el viejo Guzzi. Sí, papá. Viejo man, lípido. ¡Nos pillamos la próxima!